Nos despedimos ya hasta la semana que viene con collares, collares mantra en vivo en la dimensión bipolar Bien, bien, damos gracias a toda la gente acá de la tribu, de la radio Por el espacio, por la conciencia a través de este medio comunicativo y alternativo Y por qué no, y obviamente positivo Esto fue mantra, y esto es algo de lo que se viene Collares para todos Y todas Collares de resistencia En sus cuellos la presencia Villo de envuelta Por huesos, maderas y piedras Sombras en la historia Manipulados y esclavizados por tanta escoria Fuego en sus chozas Y todo aquello bajo el nombre de Dios Que tan lejano suena escucharlo Si es lo mismo que pasa hoy Mira que bien les funcionó el cuento Lo que más tiene es quien predica sobre ese Dios La dimensión bipolar en el salón ¡Ey! 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 Y ayuda envuelta Por huesos, maderas y piedras Guerras y bombas Guerras y bombas En medio oriente ¡Ey! 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 Se escuchan hoy Sueños de vida Bajo escombros por una lucha de religión Que tan lejano Que tan lejano suena escucharlo Si es lo mismo que pasa hoy Mira que bien les funcionó el cuento Y el que más tiene es quien predica sobre ese Dios ¡Ey! Y el que más tiene es quien predica sobre ese Dios Y el que más tiene es quien predica sobre ese Dios O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O ¡Gracias!